Estamos al norte de la ciudad porque a esta hora habla la familia de Laura Villamil tras la mejoría en su estado de salud. Laura, usted tiene más detalles. Adelante. Lina y televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos con Santiago Villamil, el es hermano de Laura Villamil, del artista joven. Bueno, Santiago, cuéntenos acerca de cómo ella respondió frente al bajo nivel de la sedación. Bueno, venían, buenas tardes para todos. Venían haciendo esta prueba de bajar la sedación con anterioridad. Esta vez respondió muy bien, está tranquila, abrió los ojos, por momentos habla con nosotros y estamos muy contentos. Mi familia y yo estamos muy contentos. Hasta el momento, ¿cómo ha estado el estado de salud, incluyendo también las diferentes afectaciones hacia el cuerpo de ella, hacia la piel, las bacterias que contrajo lastimosamente a causa del accidente? Bueno, en este momento es para nosotros y para ella es algo alentador. Tenemos que seguir luchando con las bacterias, que ella es muy vulnerable todavía a contagiarse. Y lo que espera de aquí en adelante son muchas cirugías para ella, cirugías de sus heridas. Hasta el momento, ¿el restaurante se ha pronunciado? ¿Cómo ha sido esta situación? El restaurante no se pronunció y no creo que lo haga. No sé, ella todavía sigue siendo una empleada de Andrés. Estamos solamente muy preocupados por la salud de ella y pues ya el tema legal se viene muy avanzado. ¿Qué se espera y cuáles son los próximos procedimientos que se va a hacer a Laura Villamil con respecto al tema de su salud? A ella tuvieron que raparle su cabeza por completo para poder sacar injertos de su cuero cabelludo, ya que no cuenta con piel donante. Bueno, esta es la información que tenemos del estado de salud de Laura Villamil. Seguimos muy atentos a esta situación. Muchísimas gracias, Santiago. Estaremos muy pendientes. Lina, usted siga en estudio con muchas más noticias. Laura, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a la evolución en la salud de esta joven. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.